¿Qué es lo que somos? Es un instrumento bien particular porque tiene una dificultad y es que como tiene tanto metal y el metal es tan susceptible a la temperatura entonces sufre cambios de afinación porque el metal se expande y jala las cuerdas un poquito hacia atrás. Así más o menos funciona la lógica del instrumento. Tiene una particularidad que la tienen las guitarras y es que tiene su centro de equilibrio muy bien puesto, digamos. Que eso es una casualidad que tiene el arma, el AK-47. Ha sido una especie de acústica con el proveedor. Al final ya cuando todo ha terminado le hacen este agujero que es el agujero que termina ya de inhabilitar el fusil. Ya esto con este agujero, aunque tuviera uno de las piezas para ensamblarlo nuevamente ya pierde compresión. Significa que ya nunca más van a poder disparar aunque lo quisieran ensamblar de nuevo. Hay 17 guitarras de estas por ahí. La tienen las Naciones Unidas en Nueva York en su museo. Un grupo cultural en Brasil que se llama Afro Reggae. Un guitarrista argentino de blues que se llama Miguel Botafogo, que la tiene a Tercio Pelados. Manu Chao, Bob Geldof que es el organizador del Live Aid. Una en Viena, una en Ginebra. Kofi Annan tiene una. Ahora un artista de Kenia que se llama Eric Wainaina. Ah bueno, la UNESCO. Que la UNESCO es como la conciencia de la humanidad, digamos. Dicen que es el organismo que se encarga de custodiar la cultura, el arte. La va a tener un artista de Afganistán que se llama Farhad. Que también trabaja en proyectos sociales dirigidos especialmente a víctimas de la guerra en Afganistán. Es esto que hacemos con Naciones Unidas. Yo lo resumí en una sola palabra y es como inspirar. Son muchos factores muy complejos los que hacen que los pelados con lo que decíamos del arma interior activada. Factores culturales, económicos, familiares. Pero yo siento que si hay algo que nosotros podemos hacer, que no es ni decirles cómo es que hay que hacer las cosas. Es inspirarlos. Tener momentos con ellos brillantes, luminosos. Que les llene como la autoestima, que los carguen de energía, que les hagan olvidar por unas horas lo que les ha tocado. Que los conecten con otra parte de ellos mismos que ellos todavía no conocen. Creo que si eso se hace, hemos ganado ya bastante. La propuesta de la generación de la no violencia como el resultado de todos los proyectos que habíamos hecho. Trabajo con la resistencia civil, el trabajo con los músicos en la calle, la creación del batallón de reacción inmediata. Nace de pillarse uno. Oiga, el arte sí tiene una labor ahí fuerte. Sí cumple una misión. No era pura bla 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 lo que había en los libros. Cuando tú estás, por ejemplo, después de una bomba, llegábamos nosotros a cantar y vemos que la gente está llorando y se acerca. Y se abraza y empieza a cantar y dice, no importa, vamos pa'lante. Ahí hay un servicio social que está cumpliendo la música. Cuando, por ejemplo, oyes las frases de estos pelados. Cuando dicen, yo puedo cambiar, yo quiero ser cantante o yo escribí esta letra. Ahí está el arte, qué es lo que estamos haciendo, pa' quién lo estamos haciendo, cómo hay que hacerlo y qué es lo que queremos lograr. Yo soy músico, compositor, toco piano, toco guitarra. Soy de Bogotá y le he dedicado los últimos 15 años de la vida como a hacer proyectos. A inventarme cosas y tratar de hacerlas andar, de convertirlas en realidad. Haciendo canciones, haciendo discos, haciendo conciertos. Hicimos un proyecto con los artistas en la calle de Bogotá. Hicimos un proyecto sobre experiencias de resistencia civil en varias partes del país. Siempre como muy curioso, con ganas de encontrar mi camino y de paso haciendo cosas que le sirvan a los demás. Y si en este conflicto, un conflicto como el que vivimos nosotros en Colombia, intentamos enfrentar todo con armas, con violencia, con disparos. Lo único que vamos a lograr es que haya mucha más guerrilla, haya mucho más paramilitares, haya mucho más conflicto armado, haya mucha más violencia urbana. Las armas son más que todo un negocio, no se arreglan nada con eso, para eso existe la democracia. Pero pues ya en un país así como este, que dicen que llaman tercer mundo, se ha trabajado mucho con esto de la democracia, de una cosa a la otra, haciendo trabajos sociales. La base de una sociedad es el diálogo, es aportar a cada cosa. La solución es sencilla, solamente sentarse y hablar, pero hablar de verdad. Pero yo quiero abrir otro interrogante, ¿será que a través de 45 años que lleva el conflicto armado en Colombia, ya hubiéramos conseguido la paz? Si con las armas fuera la llave o el camino correcto. Yo creo que no, yo creo que habría que sentarse, dialogar, mesas de concertación, qué sé yo, pero pienso que la sangre trae más sangre. La guerra antes que nada es un negocio de unos cuantos, yo pienso que el mejor a... El contraataque que hay que hacerle a todos los gobiernos del mundo, a todos los que no estén. No estamos de acuerdo con la guerra, es la cultura, es el arte. Yo creo que con ningún arma se puede lograr la paz, la única arma que puede llegar a lograr la paz en este mundo es esta. Si todos supiéramos usarla de una buena vez, la paz sería por completo en toda la tierra y en todo el mundo. Yo creo que las armas las inventaron solamente para estorbar. Ok, esta es la vieja escuela aquí en Cruzando la Calle. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo un viaje hasta Monterrey, México. Y allí nos vamos a encontrar a Control Machete. Una banda que empezó en el año de 1996 y que ha tenido mucha influencia de Cypress Hill desde sus comienzos. Empezaron con una producción que se llamó Mucho Barato. Control Machete es un grupo de rap mexicano que ha llevado el hip hop a otro nivel y lo ha convertido en un género de masas. Dentro de sus grandes presentaciones se destacan presentaciones para 50 Cent, U2 y Molotov. Hoy en la vieja escuela vamos a ver a Control Machete con Me Comprendes Méndez. Yo se apisao. Comprende al control. Comprende al control. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas. Conmigo te topas, payaso con ropas. No estés tan tranquilo que pronto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos. El diablo anda suelto entre todos los locos. Detente y comprende lo que te conviene. A mí no me mientes, ni peles lo sientes. Me comprendes Méndez, no sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil pues corto corriente, ambiente ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente. Me comprendes, me comprendes. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Me comprendes, me comprendes, yo soy el control. Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio. No habrá más respuesta, solo acertijo. Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso. Sé que acabará algo seguro del hijo. Te traigo en la mente, solo de repente no juegues conmigo. Te trueno la frente, no pocos y locos. Son muchos a poco. Saluda al lodo, conservalo todo. No es sencillo estar parado en la tierra. Con toda esta loquera no hay ni manera pa' explicarse por qué del brinco. Cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas te aplico. Me comprendes, me comprendes, me comprendes. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes, pues yo ya no explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato, marcando el son Me descomprendes, yo soy el control 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 Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Me descomprendes, yo soy el control Llegamos a la parte final de Cruzando la Calle Quiero contarles que estuvimos hablando hoy De la cultura de la no violencia Y esto precisamente es la cultura de la no violencia Esto es Cruzando la Calle Y nos encontramos en una próxima ocasión Yo, chequéalo Mírame a los ojos, verás lo que soy Hay silencio en la casa profunda Tristezca La niña de las tres se llenó Sin de la mesa Se fue de madrugada Se fue sin decir nada Se llevó de su casa La ilusión Nadie sabe al final Dónde fueron sus sueños Pero dice una voz Que ahora tiene el cuerpo Su inocente ropa Cambió por unas montas Su alma se ha hecho piedra El corazón fusil Nunca más Nunca más Su alma se ha hecho piedra No es el final 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 Gracias.